...cuatro, dice para Juanito, para El Quique y todas las C4 que nos acompañan, la gente de Toluguita. Son los esenciales, muy en esencial para Juanito, para Leo y para Quique, como siempre la conga, la banda de San Pizan 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 Ponte, la cumbia de los barrios. Voy a mandar esa grabación para El Gordo y muy en esencial para toda la organización que viene de la banda Fantasma. Son los esenciales, son la banda de antaño, la banda Fantasma, allá en San Mateo Atenco. Ese tema no se leo con ni al loco ni al vaca porque ellos son de la vida chévere. Hasta el metro Acapulco. El vaca, el barrio, el loco, Disco Móvil, Costa Rica. Pero bueno, para la gente que viene de Temuaya, nos lo han solicitado y el público es el que manda. ¿Qué podemos hacer? Vamos al baño. Vamos al baño. Ah, perdón. Yo qué voy a saber. Eso me dijo la Coca-Cola. Bueno, bueno, bueno. Vamos a bailar sabroso y hermosita. Vámonos con ese tema que nos dice, se llama y se titula, Una Cumbia con Guitarras en una versión diferente. Vamos a bailar sabroso. Y va dedicado esencialmente para la gente de Temuayita, Pequeño Zoréver, Pequeño Zoréver, Ríos Anegría, Borrachito Zoréver, La Nueva Era, Jordi Cirencito, La Miranda Salsera y El Unielito. Vamos a compartir con la cumbia. Vamos a compartir con la cumbia. Dedicado para los médicos, cínicos, sinceros, sinceros y cínicos, sabor, vaya a los amores, los siaquitos, allá, suena la guitarra, dale con sabor, hoy nos acompaña Juanito Macuí, dice para mi capasima, con mucho cariño, Raúl Lorenzana, felicidades Raúl, familia Lorenzana, para su hija, con mucho cariño, sabor, esa noche para la pequeña Fátima, con todo el amor de su amado, sabor, barrio negro calle 13, chocloso de 6, esencia solidera, Muñequitos, sonineros, como dice, el pequeño Pau, quiere decir, allá, dale con sabor, suena la guitarra, Sabrosos Ponte la cumbia de las callitas, sobre el barrio del silencio, organización numeroso, los de B, demonios nazis, adictos y a verdados, mix de romperia, la cumbia, dale a los amores, dale a los amores, Suena la guitarra, Esa noche, video solidario, la flexi magia, Keo, Adriana, Keito, Ketu y Eli, Sabrosos Todos los activos doce, puro y bona, Saturno y oce Suena la guitarra, hoy nos acompaña Jesús y Susy, dieciocho años La Cumbia La Cumbia Todos los malonas, Pequeño y Yemayá, Tato y Enfeque, para Jesús y Susy, dieciocho años La Cumbia, La Cumbia Ajá Suena la guitarra Eddie, el Richard, la Juventud Manía, en Cocinaconga, Inseparables del Arbordo, Chango, el Nio, Oscar, en su memoria de Arturo, para Juanito Macuilvi, La Cumbia, La Cumbia Dale con sabor Cinebecino Los yaguero Ahí va para el bebé Y la Perris Y la Perris Ahí va para la Perris Que cuerpazo Allá Sabrosos Mira como dicen Esos celulares, chamacos Hoy viene porque mañana ¿Qué? 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 Se llama la club de los barrios Los cequitos Hoy nos acompaña la organización Chicos y los rumberos Suena la guitarra La Coca-Cola Allá Mira como dicen Allá Los amores Sabor Bueno, es ese tema que nos dijo la cumbia de los barrios Vamos a entornar las mañanitas rapidito, rapidito, rapidito ¿Cuál es?